La Endes 2014 reveló que 98 de cada 100 niñas y niños han lactado alguna vez en su vida. Según lugar de residencia, el resultado fue mayor en el área rural. La lactancia materna se recomienda iniciarla durante la primera hora posterior al nacimiento del bebé. Así lo hicieron 55 de cada 100 niñas y niños, mientras que 93 de cada 100 lactaron durante el primer día. El inicio adecuado de la lactancia materna se registró con un porcentaje más favorable en las madres sin algún nivel de educación. En tanto, el porcentaje de madres que dieron de lactar durante el primer día es mayor en las que cuentan con educación primaria. Y 68,4% de menores de 6 meses de edad tuvieron la lactancia materna exclusiva, con una duración mediana de 4,6 meses. Instituto Nacional de Estadística e Informática Produciendo estadísticas para el desarrollo del Perú.